Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo Grand Prix en el que, bueno, pues estamos en los otros desempates y mañana comienzan las semifinales. Por un lado tenemos a Linier Domínguez que ha pasado a la semifinal, le esperan Levon Aronian y Nakamura al ganador de estos desempates. Tenemos con piezas blancas a Radoslav Wojtyasek y sorprendentemente a Richard Rapport, gran maestro húngaro, ya que en la última ronda en el día de ayer estaba tercero de cuatro jugadores y finalmente, bueno, pues tras ganar a Fedoseyev y Radoslav Wojtyasek hacer tablas en su partida contra Oparín, pues finalmente los dos consiguieron los mismos puntos y aquí se enfrentan en los desempates. Esta es la primera partida de rápidas y ya en el tablero por parte de Wojtyasek que lleva las blancas, D4 a lo que Rapport responde con D6, caballo F3, caballo F6, más jugadas de desarrollo y vamos a entrar en una defensa india de rey. En lo que como vemos las piezas negras, pues buscan el enroque, han hecho como primer movimiento, pues cambiando el orden de jugadas de 6 para lanzar ataque en el centro que ya están formando las piezas blancas y de momento, pues bueno, dejan el centro, enrocan y luego van a pelear por dicho centro, lógicamente enroque en corto y tras enroque por parte de ambos jugadores, C6 para permitir el desarrollo por parte de la dama a B6. De momento la partida continúa con caballo C3, quizás se podría reforzar el centro ahora sí con E4 ya que está defendida dicha casilla y tras dama a B6 de momento H3. Se ocupa o se controla la casilla de G4 evitando quizás que el alfil pues pueda llegar a la misma. Dama a A6 y como vemos toca el peón de C4, B3 defendiéndolo y también ha servido para que la dama retirarse y así jugar B5. Se libera B7 para fianchetar al alfil y también pelear con el peón de C4. De momento se defiende con caballo D2, B por C4 y tras caballo por C4 ambos jugadores fianchetan a sus alfiles de dama. Más jugadas de desarrollo conectando las torres con caballo B7 y ahora sí que se juega E4, bueno pues cogiendo más centro por parte de las blancas. También las negras pues lo tienen ahí montado y tras estos movimientos, bueno pues ahora quizás de alguna manera es turno para las torres. Torre F de 8 mirando por rayos X a la dama, esta se retira C2. Podría venir o como casillas quizás para retirarse es también E2, de alguna manera pues bueno el caballo podría quedar quizás clavado. También es verdad que la dama está defendida por el caballo pero opta por este movimiento, dama C2 y aquí viene el enfrentamiento en el centro jugando con D5. Se ataca al caballo, de momento este se retira a E5, quizás aquí podríamos pensar rápidamente en E por D5, peón por y tras caballo E3 por ejemplo con triple ataque por parte de las blancas sobre el peón de D5. Solo defendido por el caballo de F6, el alfil de B7, bueno pues se puede defender una vez más el peón o bien jugar torre C8 clavando así al caballo de C3. Y quizás no se podría capturar en esta posición el peón y la partida continuaría. Se opta por no cambiar de momento, caballo E5 y tras D por E4, caballo por varios cambios en la casilla de E4 y torre A C8. Como vemos las piezas negras cuentan con un peón bien defendido, el de C6 que está, bueno pues si no algo débil está aislado con el peón de A7 y luego hay una estructura de peones pues bastante uniforme en torno al rey y las piezas blancas también cuentan a partir de ahora con un peón aislado. De momento torre FD1, se juega C5 empujando esa debilidad que tienen las negras, también se abre la diagonal, se cambian alfiles y como vemos, bueno pues prácticamente se está cambiando todo. Torre a C1 activando también las blancas su torre y aquí dama F3. Otro movimiento interesante para las negras es alfil H6 retirando la torre que se acaba de activar a la casilla de C1 y tras F4 el alfil vuelve a G7. Y bueno pues la partida continúa, no obstante Rapport pues de alguna manera vamos a ver que está un poquito más activo que Boiteasek y a ver si lo puede aprovechar. Alfil A1 estando también pues quizás más protegido y más cobijado ese alfil y de momento cogiendo más espacio en el flanco de rey H5 y dama D3 buscando el cambio de damas. Como vemos hay tensión en torno a estos dos peones, podríamos pensar por parte de las piezas blancas en capturar en C5 pero el problema es que hay un tema táctico en la posición y es torre por C5. La torre ataca a la dama y si dama por C5, torre por D1 y tras esta última captura la dama captura con jaque y bueno pues ahí hay un doble al alfil y las negras están ganando. Por lo menos de momento o en esta situación se debe obviar esa captura y la partida continúa como decimos con dama D3 ofreciendo el cambio Rapport. Lo acepta torre por H4 y G por H4, un movimiento que bueno pues estropea bastante la estructura de peones en el flanco de rey. Quizás podrían las blancas jugar torre de 1 como otra alternativa y en caso de que haya cambios pues los peones quedan más uniformes. No obstante Wojciech opta por esta captura, torre de 5 activando Rapport un poquito más una de sus torres y tras estos movimientos B4. Nuevamente esta jugada se considera algo floja dando cierta ventaja a las piezas negras y el tema es que bueno pues nuevamente torre de 1 quizás será más aconsejable para así quizás conectar a las torres y poder hacer algún tipo de captura en el centro. El tema es que tras B4 y atacar doblemente a C5 se juega C4, el peón está pasado, ataca la torre de D3 y tras esta jugada torre A3 yendo a por el peón de A7. La partida continúa con alfil por D4, se cambian los alfiles en dicha posición y tras torre por A7 hay igualdad de material y de momento se juega C3. Por lo tanto Rapport no va por los peones en el flanco de rey, en caso de capturar la línea podría haber continuado con torre C3, el peón queda bloqueado y bueno hay que considerar que las piezas blancas tienen dos peones bastante ligados y fuertes en el flanco de dama. Por lo tanto se decide seguir empujando el peón a C3, torre por E7 ganando más material y aquí Rapport juega incluso C2. Se amenaza además pues torre D1, jaque y prácticamente ganar la partida ya que la torre de C1 está obligada a capturar pero rey F1 lo evita. Tras esta jugada torre por B4, si ahora las negras juegan torre D1, el tema es que el rey al retirarse o al acercarse a F1 existe torre E1, no hay jaque y en caso de capturar C1 la segunda torre recaptura y la partida sigue con igualdad. No obstante como decimos se jugaba torre por B4, rey E2 y tras torre por H4, torre E3 defendiendo al peón de H3, torre A4 yendo por el peón de A2 y A3 para defenderlo y tras rey G7 Rapport empieza a activar su rey y mientras tanto Boiteasek acerca de momento su rey para capturar quizás en C2 y también empujar el peón que tienen pasado en el flanco de dama y como vemos pues está protegido. De momento torre F4 toca en F2, F3 lo protege, quizás aquí en esta posición se recomendaba jugar rey E1 aunque se hace este movimiento y tras estas jugadas torre F4. Como vemos pues Rapport evita la captura o salva el peón del doble ataque que tienen las blancas en la posición, torre B3, torre 4, C5 manteniendo un poquito ahí la tensión y tras estas jugadas A4 para torre A3 y empezar a empujar el peón en el flanco de dama. Hay bastante igualdad, quizás un poquito más de ventaja para Rapport pero en ningún caso es definitiva. Rey H6, torre A3 y tras rey G5 bueno pues quizás es algo peligroso para las blancas sobre todo con el movimiento que viene por parte de Boiteasek y es perdedor jugando torre A2. El tema es que en esta posición quizás jugando rey E3 hubiese sido más interesante. Por un lado evitas que el rey de las negras pues siga o evite seguir con su progresión y de entrar pues con todo por los peones en el flanco de rey y en caso de que las negras jueguen torre E8 hacke, rey F2 escondiéndose y tras torre D8 buscando quizás torre D1 realmente pues no hace nada. Se puede continuar con A5 y si torre D1 pues las blancas traer la segunda torre a la defensa para defender en C1 y hay que recordar que este peón está en A5 y que también pues se puede empujar y hay completa igualdad en la posición. Como decimos Boiteasek juega torre A2 quizás buscando la captura en C2 pero esto lo aprovecha inmediatamente Rapport jugando torre D5 hacke y como vemos pues retira al rey completamente de la posición y lo lleva casi a una posición casi de mate. Se juega rey F2, torre D2 con hacke metiendo una de las torres en la séptima y tras rey G3 torre E2. El tema es que si en esta posición se empieza o se sigue continuando con el empuje del peón A5 hay mate directo por parte de las negras por lo tanto Boiteasek intenta o juega F4 hacke rey F5 no siendo el mejor movimiento quizás rey H5 pues era un poquito mejor o le daba o le mantenía la ventaja a Rapport pero el tema es que tras esta jugada rey F3 quizás podía salvar la partida. El tema es que si en esta posición se juega torre H2 para capturar quizás en H3 rey E3 lo evita ya que cae la torre de D2 si la torre de H vuelve a E2 para dar un hacke pues rey F3 y de alguna manera pues no hay tanta progresión si G5 F por G5 se cambian peones y tampoco hay tanto ataque por parte de las negras y las blancas siguen teniendo un peón pasado pues bastante peligroso ¿no? Como decimos no se hace este movimiento de acercamiento por parte de las blancas a F3 se juega en esta posición torre B2 como decimos y el tema es que lo aprovecha Rapport para jugar torre D3 con hacke y tras rey H4 y G5 hacke en esta posición decide abandonar ya que en función de lo que se haga si por ejemplo rey H5 torre por H3 es mate directo y por prolongarlo un poquito más y tras G5 si F por G5 pues tienes a este movimiento torre 4 con hacke el rey está obligado a irse a retirarse H4 y mate final por parte de las negras nuevamente en H3 Rapport ganaba así la primera partida en la segunda han hecho tablas por lo tanto veremos una semifinal Rapport-Nakamura y por el otro lado como ya hemos comentado Leinier Domínguez contra Le Bonaronia por lo tanto nos vemos en otra partida un saludo y hablamos chao la primera partida de 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 la